Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, uh, ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema, tú eres un problema